Nadie sabe, este último periodo se han estado registrando fuertes lluvias en diferentes departamentos en nuestro país. Algunas de estas lluvias han afectado a las familias, también a los cultivos. Y a continuación estaremos conociendo cuál es la situación de Chuquisaca. Aproximadamente se ha contabilizado 500 familias afectadas. Sin embargo, autoridades ya están trabajando y están colaborando a todas aquellas familias que han resultado afectadas y que también han perdido sus cultivos a consecuencia del clima. A continuación. En lo que va del año, más de 200 familias sufrieron por desastres naturales en cuatro municipios de Chuquisaca, pero la cifra tiende a crecer. El primer reporte del año es de las carreras, que por excesivas precipitaciones pluviales ocurridas desde el departamento de Potosí, desde la zona de Bione, inclusive bajando por los chichas, pasando Tupiza, el río San Juan del Oro, que es como la salida, el último tramo de esa cuenca, el último tramo angosto de esa cuenca, que ha provocado crecida del río San Juan del Oro, desborde a terrenos de cultivo, inundación, sedimentación a los cultivos de cebolla, de zanahoria. Ahí reportamos más de 50 familias afectadas al momento. Lluvias, riadas y granizos son los principales causantes de la pérdida de cultivos ganado, además de la paralización del tránsito vehicular en carreteras del Chaco y Chuxaqueño principalmente, debido a la creciera de los ríos y deslizamiento de cerros. Luego ha ocurrido una granizada en el municipio de Azurduy, en varias comunidades, está en plena evaluación técnica, de momento hay un reporte preliminar de 30 familias afectadas, pero con seguridad esa cifra va a subir cuando cerremos la evaluación técnica. Y los otros dos últimos reportes son de Huacareta, igual, riadas, mucha lluvia, arrastre de sedimentos, sedimentación a los terrenos de cultivo, ha caído mucha mazamorra inclusive a las viviendas, ha deteriorado, ha eliminado animales domésticos como aves de corral, cerdos, inclusive vacas, con también afectación a tramos de los caminos carreteros de competencia departamental y municipal. Para esta gestión, la gobernación de Chukisaca ha presupuesto cerca de 12 millones de bolivianos para la atención de desastres naturales.